Buenos días mis queridos hermanos, espero tengan un buen inicio de semana en el Señor. Hoy vamos a meditar juntos en el libro de San Marcos capítulo 1 versículo 38 que dice lo siguiente. Él les dijo vamos a los lugares vecinos para que predique también allí porque para esto he venido. La principal razón por la que Jesús dejó su gloria y vino a esta tierra fue para salvar a las almas perdidas. Jesús comenzó su vida pública predicando el evangelio y terminó su vida pública dando el mandato de predicar el evangelio. Durante sus tres primeros años y medio de vida pública Jesús fue a varios lugares de Israel para predicar el evangelio. Jesús predicó el evangelio con entusiasmo sin discriminar entre un fariseo rico o una mujer samaritana pecador. Algunas veces se saltaba las comidas y no tenía tiempo para descansar. De esta manera Jesús predicó el evangelio a todo Israel. El Señor mismo nos ha dado ejemplo de cómo predicar. Vamos a ver en el libro de segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2 que dice te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Hermanos nosotros los salvos tenemos la responsabilidad y el deber de predicar la palabra. En el versículo 1 dice te encarezco. Predicar es el propósito de la vida cristiana. Como sabemos todos dentro de la iglesia tenemos que amarnos los unos a los otros y fuera de la iglesia tenemos que predicar el evangelio. Esta es la vida y el deber de un cristiano verdadero. hermanos porque después de recibir la salvación seguimos existiendo. Es para evangelizar a los que aún no han recibido la salvación. A los que aún no tienen la vida eterna. Hermanos saben cuáles son los trabajos considerados más valiosos en este mundo. Son los trabajos que salvan vidas. Por eso se valora mucho el trabajo de los médicos, el trabajo de los bomberos o el trabajo del equipo de rescate y muchos más. Un médico puede salvar la vida de un hombre durante un tiempo. Puede hacer que viva unos años más pero al final esa persona tendrá que morir. Pero nosotros podemos salvar la vida de una persona eternamente. Cuando uno evangeliza a un alma, esa alma obtiene la vida eterna. Por eso salvar a las almas es el trabajo más valioso para Dios. Porque esa vida que se salva puede obtener la vida eterna. La predicación empieza desde la gente que tengo a mi alrededor. Es necesario predicar a todas las personas que conocemos. El Señor nos permite conocer a la gente para predicar el evangelio. En el libro de Primera de Corintios capítulo 9 versículo 16 dice lo siguiente el apóstol Pablo. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciare el evangelio. Predicar es nuestro deber y nuestra responsabilidad. Debemos predicar sin descanso hasta que muramos. También es un pecado no predicar el evangelio y guardar este regalo tan grande en secreto. No podemos parar de predicar. Todavía hay muchos que no han recibido la salvación de nuestro alrededor. Debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y predicar como Él lo hizo. Espero que vivamos recordando que el propósito de nuestra vida es predicar el evangelio. Mucho ánimo en el Señor mis queridos hermanos. Nos vemos el próximo lunes si Dios lo permite así. No olviden que los quiero mucho y los amo en el Señor.